Hoy, en estos días, principalmente hoy y mañana, estaremos aquí en Coscatlán, estaremos visitando hoy la Escuela Primaria Aurelia Izquierda de Bravo, mañana será la Escuela Primaria Miguel Hidalgo Turno Martino de Espertino y la Primaria Vanguardia. Con ello se van a hacer exámenes de la vista para todos aquellos niños que necesiten lentes, entonces será aproximadamente de 190 niños, de 190 familias, 190 padres y madres de familia que cuando ya les llegue su pleno no van a estar preocupados y sobre todo que van a tener un mejor aprendizaje. Muchas veces las dificultades que tenemos para poder aprender es la falta de visión y a veces no comprendemos mucho porque no llegamos a leer correctamente, pero no es porque no sepamos, sino porque a veces nuestra visión es muy deficiente. ¡Gracias!